Hermanos, hermanas, paz y el Telvide, el canal católico de la familia, siempre para ustedes. Un mensaje de luz, un mensaje de esperanza, evangelizando en este tiempo de agobio. Necesitamos con urgencia su colaboración, por favor, ayúdennos, hagan sus donaciones a esta cuenta de Telvide en el Banco Popular, 77, 17, 86, 47, 2, 77, 17, 86, 47, 2, hagan su coletija en la familia, lleguen la voz y ayúdennos, que necesitamos seguir evangelizando, seguir llevando ese mensaje de luz y de esperanza. Seamos generosos y vivamos en solidaridad, paz y bien. ¡Gracias!